Hola, hola, muy buenos días para todos en esta nueva sesión de asesoría de máxima velocidad, nueva y última asesoría de máxima velocidad sprint de los retos de máxima velocidad. Hoy abordaremos todo lo relativo a la asesoría del reto de adopción e implementación del modelo de madurez del marco de interoperabilidad. Para que ustedes sepan, como siempre en la dinámica, ustedes con cómo solucionar este reto, qué deben tener en cuenta y cuáles son como esos tips y recomendaciones para solucionar el reto y ganarse los mil puntos. La dinámica es la misma. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, vayan levantando la mano para que quede una cola y al final de la sesión vamos a hacer, abrimos micrófonos para que ustedes hagan las preguntas. Igual, si las hacen por el chat, las dejamos para que, pues, digamos, al final podamos responder todas las preguntas. ¿Por qué no lo hacemos durante? Si ustedes se dan cuenta, en este momento ustedes tienen los micrófonos silenciados. ¿Por qué? Pues, si ustedes se han dado cuenta, accidentalmente se abre un micrófono, interrumpe la sesión y demás. Entonces, por un lado ese y por el otro porque a medida que se va avanzando en la explicación del reto, se va dando respuesta quizás a muchas de las dudas que ustedes van surgiendo. Igual también me he dado cuenta que en la dinámica de los últimos retos, los mismos participantes van respondiendo las preguntas y las van colocando súper chévere. ¿Vale? Entonces, nada, las preguntitas, como saben, vayan levantando la mano que ahí se les va guardando su puesto, digámoslo así. Entonces, nada, quiero darle paso a Alexander Alfonso, que quizás ustedes ya, muchos de ustedes lo conocen, es nuestro asesor sobre todos estos retos de interoperabilidad, lenguaje común y demás. Entonces, pues, nada, Alex, te dejo la presentación y para que nos cuentes entonces cómo se soluciona este reto de máxima velocidad. Bueno, Frank y a todos, muchísimas gracias por este espacio. Muy buenos días. Nada, pues, aquí listos para arrancar con este reto. Contarles, pues, que es un reto que, como lo mencionaba Frank, vuelve a estar aquí en la pista, vuelve a estar disponible para que nosotros tengamos todo preparado, todo listo, en términos de intercambio de información, interoperabilidad y todo lo que es la estandarización de la información como requisito para cumplir con algo que nosotros tenemos en el ministerio y es el marco de interoperabilidad. Y es sobre lo que quisiera hacer como un repaso antes de llegar explícitamente al reto. Entonces, ¿me confirma Frank ahí si ya están viendo, por favor? Sí, señor. Ahí vemos con total claridad las visuales. Bueno, entonces, un recorderis rápido de lo que es la interoperabilidad, pero acorde a la definición que tenemos en nuestro marco. Aquí lo que buscamos es que las entidades, organizaciones, pues, tengan esa capacidad para intercambiar información y conocimiento. Todo esto, pues, en el marco de sus procesos de negocio, logrando una interacción que apunte a los objetivos y beneficios, pues, en este caso, de las entidades, claramente, ¿sí? Prestando servicios en línea, pero apuntándole todo hacia el ciudadano. Que sean los ciudadanos como los mayores beneficiarios de todo este ejercicio de interoperabilidad cuando los sistemas de información empiezan a intercambiar datos. Entonces, esa es la definición que tenemos en nuestro marco de interoperabilidad. El marco de interoperabilidad es una de las ayudas que está ya publicada en la página de máxima velocidad, en nuestro reto adopción del modelo de madurez del marco. Nuestro marco de interoperabilidad, que, como definición, pues, tiene como el propósito ser la estructura. Veo ahí algo que escriben, Frank, o continúo. Ah, tranquilo, Alex, continúe y al final de su exposición. Sí, señor. Vale. El marco de interoperabilidad, pues, es la estructura de trabajo común. Esta estructura, aquí llegan todos los lineamientos, conceptos, criterios que van a orientar a las entidades en el intercambio de información. Se define un conjunto de principios, recomendaciones, en unos aspectos y en unos escenarios que son críticos al momento de intercambiar información entre entidades. Estos escenarios se ven desde el punto de vista político-legal, organizacional, semántico, y algo, pues, que, obviamente, tiene que haber en un intercambio de información y que tiende a ser un poco complejo, que es el escenario técnico. Y los llevamos a unos dominios. Estos dominios los vamos a mirar más adelante para ir al detalle de lo que esperamos con la adopción del modelo de madurez. Todo esto en propósito de facilitar el intercambio de información con un componente adicional, dándole seguridad tanto a la entidad que intercambia, que hace sus desarrollos para poder intercambiar información, y a los usuarios, los ciudadanos, para que tengan más confianza al momento de interactuar con las entidades a través de Internet cuando adquieren o requieren de un servicio ciudadano digital. Tenemos un modelo conceptual del marco de interoperabilidad. Como les he dicho, hay unos principios que son transversales a todo el ejercicio de intercambio de información. Y esos principios tienen unas actividades. Esos principios los vamos a mirar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la entidad, de la misión de la entidad, del ciudadano. Y hay unos lineamientos que terminan siendo unas actividades por cada uno de los dominios que estamos mirando en este modelo conceptual. Los dominios, que son esos escenarios que terminan siendo por donde recorremos todo el camino para llegar al intercambio de información, son el político legal orientado a garantizar que las entidades tengan la tranquilidad de que la información, independiente de su clasificación, que es pública, que es reservada o que es privada, pues van a poder, bajo ciertos criterios jurídicos y conceptos jurídicos, pues van a poder entregar su información a la otra entidad que la espera sin ningún inconveniente. El dominio organizacional, que hace énfasis es garantizar todo el proceso de intercambio de información. ¿Y cómo lo garantizamos? Inicialmente, asignando un responsable en la entidad de interoperabilidad. Este responsable de interoperabilidad puede ser una persona en el área de planeación, una persona en el área de TI, que va a estar pendiente de todo el flujo del intercambio de información. Entonces, va a garantizar que la documentación relacionada con el intercambio de información exista, que todo lo que se trate en relación a la publicación de un servicio web, al consumo o suministro de información, pues quede documentado, que la documentación quede en la entidad y que el conocimiento no se vaya, que porque quedó el contratista, que se llevó la información, que entonces cambiamos de persona, que ya no es el responsable. El conocimiento, lo que buscamos aquí en el dominio organizacional es que el conocimiento quede en la entidad, quede orientado todo a una buena documentación, que dé soporte a todo este proceso. Algo sobre lo que vamos a trabajar muy fuertemente es el dominio semántico, porque la información de los servicios que ustedes tienen en sus entidades y que queremos llevar a la interoperabilidad, esa información debe estar estandarizada. Y el ministerio, para este propósito, ha definido un lenguaje común para el intercambio de información. Ese estándar del lenguaje común es el que vamos a estar trabajando en este reto como parte de los ejercicios que tenemos para poder cumplir la cababilidad y llegar a, ojalá, al nivel 3 del dominio semántico, que es como el objetivo máximo en este dominio. El dominio técnico, pues, muchos de los que estamos aquí hacen referencia y me entenderán el término, y abro comillas, es las máquinas, esos motores, esos fierros que le van a dar toda la potencia al ejercicio y que van a permitir que todo lo que recorremos desde el dominio político-legal se vea reflejado en un servicio de intercambio de información totalmente interoperable y acorde a lo definido en estos principios y lineamientos del marco de interoperabilidad. Hablamos también, en este modelo conceptual, de la gobernanza de la interoperabilidad. Y es definir esos criterios mínimos que deben existir en la entidad, en el intercambio de información, los responsables, nuevamente, aquí son muy importantes porque van a responder desde el punto de vista del gobierno, de la interoperabilidad, ante otras entidades. Van a responder cuando ya estos servicios de intercambio de información estén en producción y tengamos todos la certeza de que lo que se pactó desde un principio es lo que se va a entregar, es lo que se va a recibir y bajo ciertos parámetros y ciertos criterios que se van a mantener en el tiempo. Esto lo vamos a asegurar desde el gobierno de la interoperabilidad. Unas herramientas y pues claramente nuestro modelo de madurez que es el gran propósito empezar por aquí, va a ser el, para Fórmula 3, vamos a empezar por ahí por desarrollar ese modelo de madurez que ya vamos a mirar en un instante qué contiene ese modelo de madurez. Entonces, son nueve los principios de este marco de interoperabilidad que nos vamos a revisar en detalle en la siguiente, en la próxima diapositiva. Hablarles de el marco jurídico de la interoperabilidad porque pues, como les decía, hay un dominio político legal y ustedes deben tener la tranquilidad bajo estas normas, decretos y leyes que tenemos pues que hay todo un respaldo para hacer intercambio de información entre las entidades. Algunos de las, de los ejercicios que hemos hecho hasta el momento con las entidades de la nación, con algunas entidades en territorio, pues nos habían llevado inclusive a definir acuerdos administrativos que hoy en día ya no son necesarios y ahí vamos soportando y dando paso seguro en el intercambio de información sin que nadie quede como digamos flojo respecto a que la norma no me permitía entregar tal información, pero el decreto sí. Entonces, aquí está como toda la salvedad para que ustedes como entidad entreguen su información sin ningún inconveniente. La clasificación de la información que independientemente de su, de su, de su característica, pues, la información, aunque creemos que toda es pública, pero pues no, no lo es así. Hay una reservada, hay una clasificada, pero sí podemos, señor. Qué pena interrumpirlo, nos dicen que efectivamente las, las diapositivas no están pasando sino se quedó en la de, en la de principios o vamos bien. Ay, no señor. Bueno, me confirman ahí. Estamos en la de principios de la interoperabilidad, ¿correcto? Pase a marco jurídico de la interoperabilidad a ver qué pasará. Ya, sí, ya cambió de pronto es que se está demorando como un poquitico más, quizás haya un delay, pero ya, ahí está el marco jurídico. Sí, ahí está, Alex. Listo. Me confirma, me confirma ahí, Frank, porque ya voy a, a seguir con la, con la de principios. Estamos en, todavía estamos en marco jurídico. Ahí. No, seguimos en marco jurídico. ¿Qué pasará? A ver qué pasará. Listo. Voy a dejar de presentar, voy a dejar de presentar un momentico, a ver si, si pasa algo con, con la presentación. Vale. Vale. Ahí, Frank, me confirma, qué pena. Ahí estamos en principios de la interoperabilidad. Sí, señor. Listo. Voy a desplazarme una más hacia adelante, a ver si cambia. Sí, sí, no, sigue en principios de la interoperabilidad. Qué raro. Ya, ahí cambió. Sí, lo que pasa es que a dominios de la interoperabilidad. Sí, lo que pasa es que hay como una especie de delay bien largo con la presentación. Se está demorando. en modo presentación. Bueno, entonces, bueno, voy a dejarla aquí en modo de edición y para ser más rápido. Entonces, bueno, estos, estos principios, como les decía anteriormente, si nos enfocamos en el ciudadano, pues, simplemente es tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos, de las entidades públicas y de algunas empresas privadas que en algún momento pueden requerir información del Estado o hacer algún servicio de intercambio de información en, pues, haciendo énfasis en el ciudadano. Entonces, nos enfocamos en las necesidades de los ciudadanos respecto a cobertura y proporcionalidad, pues, este marco de interoperabilidad y, pues, en sí, en términos generales, la interoperabilidad es aplicada a cualquier tipo de entidad, de orden nacional o territorial. O sea, no es que tengamos diferente marco para una entidad pequeña, no. Es, ha sido diseñado para que lo use cualquier tipo de entidad, independientemente de su tamaño, de su infraestructura tecnológica o, bueno, simplemente se pintó, digamos, así, de un solo color para que sea entendido y pueda llegar a cualquier entidad. Respecto a la seguridad, protección y preservación de la información, pues, nosotros hacemos énfasis acá en que el ciudadano tenga esa sensación de seguridad cada vez que va a interactuar con el Estado. Entonces, en un entorno que es seguro, que da confianza, pues, nuestra relación entidad-ciudadano, pues, va a ser mucho más óptima de lo que ha venido haciendo hasta el momento. El principio de colaboración y participación, pues, inclusive hay una ley antigua desde 1998, la ley 489, en donde se pide la coordinación y colaboración entre entidades para estimular estos esquemas de interoperabilidad. Que sea así simple el otro principio para que, pues, las entidades puedan racionalizar y simplificar sus trámites y servicios. respecto a neutralidad tecnológica y adaptabilidad, nosotros desarrollaremos estos servicios de intercambio de información orientando a esas necesidades manifiestas de los ciudadanos independiente de que tengamos que decir es que tiene que usar un bus de servicios X o una base de datos definida en, no sé, por Oracle o por... No, eso ya llegamos hasta cierto punto en donde damos un alineamiento sin pasar o vernos como, digamos, influenciados por algún tipo de tecnología. Simplemente ahí el concepto de ser neutros, ustedes son autónomos también en lo que es su infraestructura. Y algo respecto a los principios que es muy importante y es que nosotros a medida que vamos desarrollando, pues, nos encontramos con la posibilidad de que estos desarrollos puedan ser reutilizados por otras entidades. Es decir, si ya una entidad hizo esfuerzos en hacer un desarrollo y sabemos que ese desarrollo le puede servir a más de una entidad, pues, poder reutilizar esa información, ese servicio es muy, muy importante para, en términos, pues, de ahorros, de economía, de las entidades. Adicional a que en esfuerzos y en tiempos, pues, también se ve reflejado este principio. El principio de confianza de Igui, pues, no hay mucho que hablar, está relacionado, pues, que con la información que vamos a entregar es garantizar que lo que está pidiendo el ciudadano, pues, realmente sea lo que nosotros como entidades le vamos a entregar y no que la información o le llegue a medias o le llegue información que no sea la que está esperando. El costo de efectividad, pues, sabemos que hablando en términos de infraestructura, pues, buscamos optimizar, también aquí tenemos, hay que recordar, pues, los acuerdos en marco de precio en donde tenemos la posibilidad de buscar para este tipo de tecnologías de infraestructura, pues, unos precios más cómodos para nuestras entidades. Entonces, ese es como el propósito de los principios. Y aquí un recuento, voy a hacer énfasis en el semántico, porque el dominio semántico, pues, nos garantiza que al momento de intercambiar información, cuando se sienta de un lado la entidad A la entidad B, pues, deben entender los datos que van a intercambiar. Deben entender qué significa cada uno de los datos que se envían. pero, así mismo, pues, van a empezar a manejar información estandarizada acorde al lenguaje común que ha definido el ministerio. Y el dominio técnico, como les decía, hace referencia a las aplicaciones e infraestructuras que van a conectar nuestros sistemas. Nosotros aquí hablamos de muchos aspectos que van a ser requeridos ya en un nivel más detallado del dominio técnico en donde también hay definidas unas actividades, unos requisitos de cada, de lado y lado de quien va a intercambiar información. Entonces, rápidamente, el dominio semántico, pues, es el estándar nacional definido y administrado por el ministerio que facilita el intercambio de información entre las entidades públicas. Me voy de una vez al ejemplo porque seguro va a ser más sencillo entender este escenario. Y lo hemos socializado con entidades que de pronto no tienen ni idea de qué es interoperabilidad, no tienen ni idea de qué es el intercambio de información, de para qué es, pero este ejemplo ha sido muy puntual y para los que estamos acá que de pronto ya tenemos algún conocimiento dirán, sí es sencillo, pero sigue pasando. Esta situación sigue pasando en muchas entidades y es lo que tratamos de corregir con todo este marco de interoperabilidad y el estándar del lenguaje común. Cuando un ciudadano consulta por su fecha de retiro, la respuesta que puede obtener de X entidades puede ser en un formato como ustedes lo están viendo ahí, 08, 02 de 2019 o primero el mes, después el día y así va cambiando de fecha perdón, de entidad en entidad. ¿Qué pasa ahí? Un ciudadano que pues va a llevar esa información a otra entidad y se la piden de una forma diferente. Entonces, un ciudadano insatisfecho que lo ponemos vaya, corrija la fecha, no está en el formato adecuado, diligencia el formulario manualmente para aclarar y así se nos va el tiempo y se nos ha ido mucho la vida poniendo a recorrer el ciudadano de entidad en entidad pues entrando en costos de desplazamiento, su tiempo y pues lo ideal es llegar a algo como lo siguiente, un único formato estándar en donde le decimos a todas las entidades y a todos los ciudadanos que el formato requerido es año, mes, día. Entonces, en ese orden de ideas, así mismo, el ciudadano va a recibir la fecha si es que la va a entregar a otra entidad en algún formulario o en algún servicio web. Ese es un ejemplo sencillo de lo que queremos garantizar pues que la información se encuentre estandarizada, que las partes entiendan el significado de lo que se está entregando, de quien comparte información y pues en ese orden de ideas nosotros pues definimos algo que hemos llamado la ruta para alcanzar las notificaciones en los niveles de este dominio semántico. El nivel uno del dominio semántico simplemente pues hace que la entidad identifique el conjunto de elementos de datos que va a intercambiar. Si esos elementos de datos que ya la entidad dice voy a entregar el servicio tiene estos elementos de datos el servicio de intercambio de información tiene estos elementos de datos digamos son 10 elementos de datos nosotros lo que hacemos internamente a través de una plataforma en la cual estamos trabajando es validar si esos datos ya existen en el estándar de lenguaje común. Si no existe el dato nos sentamos con el dueño responsable del dato en este caso les pongo un ejemplo en muchos ejercicios de intercambio de información nos hemos dado cuenta que a veces ni siquiera identificamos dónde está el dueño de la información dónde está la fuente que realmente tiene esa información y empezamos algunas mesas de interoperabilidad que son donde participan dos o más entidades para intercambiar información y empezamos a mirar el actor les pongo un dato el DANE la registraduría y cuando nos damos cuenta venga pero es que también falta la superfinanciera aquí debería estar y empezamos a analizar el intercambio de información y nos damos cuenta que tampoco está la fuente de la información y así vamos recorriendo digamos el camino para poder identificar los responsables la información la fuente y garantizar que esos datos estén en nuestro estándar de lenguaje común el nivel dos ya hace referencia aquí la información del estándar pues nosotros ya la tengamos estandarizada conceptualizada y la dejemos en un servicio que la entidad realmente la haya estandarizado pero la deje explícita en un servicio de intercambio de información y en sus obviamente en sus sistemas el nivel tres que pues termina siendo algo más sencillo es la publicación de ese servicio en nuestra herramienta de catálogo de servicios que ahora va a estar disponible en una en una nueva plataforma que se la se la presentaremos en otro momento llamada SIGMI que es el sistema de información de gestión del marco de interoperabilidad entonces esa es esa es la la ruta digamos la ruta de la interoperabilidad para alcanzar el nivel tres de este dominio semántico les hago un recuento el nivel uno identificación de servicios todo el soporte jurídico los responsables de interoperabilidad la documentación del intercambio también va a estar aquí el diseño el entendimiento la conceptualización la estandarización de la entidad perdón de la información y por supuesto pues es importante el compromiso de las partes que intercambian el nivel dos la implementación ya tecnológica para la construcción de los servicios aquí evaluamos el uso del estándar y el nivel tres termina siendo la caracterización de los servicios que esto nos lo da el dominio técnico esa caracterización pues nos va a dar un detalle de lo que es cada servicio de la disponibilidad del servicio de la información del servicio del responsable de la entidad de ese servicio responsable en la entidad de ese servicio y por la publicación en nuestro catálogo de servicios que es la herramienta el dominio técnico pues tiene un propósito y es que las entidades públicas cooperen y logren estar digitalmente conectadas pero aquí hay que hablar de una herramienta que nosotros como ministerio también tenemos disponible y es la herramienta de la plataforma Extrao donde buscamos que toda la información de los servicios de intercambio de información pues pase por esta por esta por esta plataforma y aquí pues el ejemplo es la diapositiva es digamos simplemente son del lado derecho la entidad pública que debe tener unas condiciones mínimas en un servidor que ha definido que ha adquirido para hacer el intercambio de información ese servidor de aplicaciones pues es un servidor seguro que tiene unas características que ha definido la agencia nacional digital para el dominio técnico y la entidad pública que quiere intercambiar información con la otra entidad pues debe cumplir con esos mínimos con esos requisitos en medio está como el articulador que para este caso pues termina siendo la agencia nacional digital en donde hay un servidor central un servidor de seguridad el cual pues tiene unas características de autoridad estampado de tiempo y también de certificación esto es un tema inmediatamente técnico toda esta descripción está en el dominio técnico del marco de interoperabilidad pero lo que garantizamos aquí es que la información pues viaje segura viaje bajo las condiciones establecidas por esta plataforma que ha dispuesto el ministerio para que nosotros como entidades la usemos en el momento de intercambiar información eso es un recuento hasta acá de lo que es nuestro marco de interoperabilidad y ya vamos ahora sí a hablar de nuestro modelo de madurez del marco de interoperabilidad entendiéndolo de la siguiente manera ¿qué será ese modelo de madurez? nosotros nos hemos dado cuenta con el pasar de estos años pues que hemos llegado a pesar de que hemos llegado a muchas entidades tenemos más de 600 servicios ya estandarizados que cumplen con el marco de interoperabilidad con el estándar de lenguaje común pero pues somos conscientes de que nos falta llegar a muchas entidades somos conscientes de que el nivel de madurez en cada entidad es bajo sobre todo en las entidades de orden territorial y por eso hemos puesto esta herramienta del modelo de madurez para que la entidad diga yo como estoy hoy en términos de intercambio de información y hacia dónde debo ir en términos en los mismos términos qué infraestructura necesita qué servicios de intercambio de información me están pidiendo otras entidades los tengo identificados los tengo documentados entonces para saber todo eso y poder determinar cómo está cada una de las entidades pues se definieron unos niveles también de madurez de este de este de este marco de interoperabilidad el nivel uno pues ausente inicial intermedio consolidado e institucional institucionalizado que es el cinco ausente pues la entidad apenas empieza a perdón no ha empezado a implementar lineamientos del marco de interoperabilidad para este momento nosotros como ministerio vamos a decir somos el apoyo somos a través del marco del marco de interoperabilidad los que vamos a poder darle esas capacidades generar esas capacidades para aquella entidad que está en ese nivel ausente que ojalá que aquí en esta reunión estemos poquitos en ese nivel el dos que es inicial ya la entidad inicia su proceso de implementación de esos lineamientos que ya revisamos del marco de interoperabilidad el nivel 3 la entidad ha venido trabajando en la implementación de los lineamientos en alguno de sus servicios de intercambio de información un nivel 4 que es consolidado donde la entidad ha logrado que la implementación de estos lineamientos sea un tema conocido en toda la entidad pero faltan algunos interesados faltan algunos interesados hace referencia a algunas a veces hay intercambios de información internos a veces no conocemos bien con quien debemos intercambiar estamos preparados tenemos toda la información pero hacia afuera no hemos podido llegar a la entidad que requerimos de la cual requerimos información y el institucionalizado pues ya es un nivel obviamente el deseado y que todos a donde todos queremos llegar donde la entidad pues implementa de forma adecuada todos estos lineamientos y todos sus servicios de intercambio de información ya están acorde a lo que hemos hablado anteriormente cumpliendo con el dominio semántico el dominio técnico el dominio político legal y el dominio organizacional cumple con todos esos dominios todos sus servicios entonces nos permite este modelo de madurez que las entidades sepan cómo están hoy realicen su diagnóstico hacia dónde deben ir cuál es su avance en términos en tiempo corto ¿sí? y que pues con cada tarea que vamos realizando con el apoyo del ministerio porque les digo independientemente en el nivel que estén el ministerio va a hacer un apoyo un acompañamiento para poder garantizar que todos sus servicios de intercambio de información en algún momento pues lleguen al nivel deseado entonces ese es el 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 modelo de madurez en términos generales de lo que se busca de lo que se pretende y pues ya sería mirar el mirar que perdón a ver un momentico para proyectarles me confirma ahí Frank si ve si están viendo ya la información del reto sí señor ahí lo estamos viendo Alex vale gracias entonces yo quiero aquí repasar me voy de una vez al tema de recursos y ayudas porque pues hay un portal en donde vamos a encontrar más información de sobre este reto sobre lo que es el marco de interoperabilidad donde podemos encontrar cómo hacer o cómo obtener más más apoyo más acompañamiento no sólo por máxima velocidad sino por otras situaciones que ustedes tengan en torno al intercambio de información aquí van a encontrar el marco de interoperabilidad y el modelo de madurez que es como el elemento principal para irnos a la fórmula 3 la fórmula 3 pues vamos a tener aquí la opción de implementar ese ese modelo de madurez y ese modelo de madurez que termina siendo simplemente de momento porque pues va a ser un aplicativo web en 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 el término en esta vigencia en este momento es un simplemente un archivo excel que ustedes deben diligenciar este archivo ahora me cambio acá voy a proyectar toda la pantalla para de ahí podemos descargar de ese enlace podemos descargar el modelo de madurez que como les mencionaba es un excel me confirma frank si lo están viendo por favor si señor ahí lo vemos que tiene la descripción de lo que son los niveles que acabamos de revisar y un paso a paso de cómo diligenciar el modelo de madurez hay unos criterios como les decía hay una justificación que hay que realizar dependiendo ustedes como con la sinceridad del caso porque aquí son ustedes quienes deben entrar a revisar cada cada uno de los dominios del marco de interoperabilidad y sus respectivos lineamientos entonces vamos a recorrer por dominios el dominio organizacional y les pongo un ejemplo y es relacionado con la adecuación de procesos en donde yo les mencionaba que si tienen documentado todo su proceso de intercambio de información que si la entidad ya identifica o garantiza que independientemente de que el responsable hoy de la de la información en otro año ya no está o se enferma bueno no sé cualquier situación puede ocurrir pues esa documentación va a estar en la entidad entonces en el marco vamos a encontrar estos lineamientos que están descritos acá entonces va a ser como estar revisando obviamente el modelo revisando el marco de interoperabilidad para ir recorriendo e identificando en donde consideran ustedes como entidad están actualmente entonces les decía sobre la documentación de los procesos el criterio es adecuación de procesos el nivel uno dice que la entidad no existe una gestión por procesos el nivel dos dice la entidad tiene documentados sus procesos pero están desactualizados en el nivel tres la entidad tiene documentados sus procesos están actualizados pero no tienen necesidades de intercambio de información identificadas que eso puede ocurrir en el nivel cuatro la entidad tiene documentados sus procesos y están actualizados y tienen documentadas las necesidades de intercambio de información nivel cinco que es el deseado el óptimo todos los procesos de la entidad están documentados y han sido ajustados para garantizar el intercambio de información mediante los servicios entonces ya aquí simplemente hacemos como una justificación de la evaluación y el Excel automáticamente dependiendo del nivel en el que ustedes consideren estar pues va va haciendo un cálculo pero pues sí es importante tener lo primero la justificación del por qué consideran que están en ese nivel cuáles son los pasos a seguir y muy importante también ir a la siguiente pestaña en donde hay que poner las acciones a ejecutar por cada una por cada uno de esos de esos criterios y de esos lineamientos entonces por ejemplo el dominio organizacional estábamos revisando el criterio de adecuación de procesos en ese mismo orden de ideas tenemos que garantizar que vamos a ejecutar algo para poder mejorar o bueno si es que está en el nivel 5 pues simplemente quedará tal vez vacío este campo porque pues en la teoría todo está marchando acorde a lo que define el marco de interoperabilidad entonces este es el modelo pero es importante que a medida que vayan recorriendo cada uno de los dominios puedan ir alternando pues la revisión de los lineamientos estos son los lineamientos que están definidos en el marco de interoperabilidad entonces vamos a estar como interactuando con los dos con los dos instrumentos que están publicados ahí en las ayudas y y en los recursos del reto entonces es pues obviamente no vamos a no hay tiempo para ir uno por uno de aquí en adelante estaremos prestos creo que acá está uno de los consultores que nos va a apoyar también atendiendo todas las dudas inquietudes que ustedes tengan de aquí en adelante que se llama Boris Cupitra que es un consultor del equipo marco de interoperabilidad me devuelvo para revisar fórmula 2 entonces esa era fórmula 1 ese diligencia bien fórmula 3 perdón el diligenciamiento de ese modelo de madurez y pues la herramienta ahí es obviamente el modelo y el marco de interoperabilidad como les estaba diciendo en fórmula 2 pues las escuderías ya aquí hay un poco más de complejidad la diferencia aquí o bueno similar va a ser el primer el primer punto que van a tener también que diligenciar el modelo cierto entonces ya saben que se hizo en el nivel en fórmula 3 perdón pero para cumplir con fórmula 2 el agregado aquí es identificar al menos un servicio de intercambio de información que utilice la entidad y aplicar el estándar definido en el modelo de madurez del marco si nos vamos al modelo de madurez me devuelvo al modelo de madurez entonces como deberíamos estar aquí según este dominio semántico entonces acá ustedes primero han tenido que decir si hay un servicio de intercambio de información y sobre ese servicio decir la entidad ya utiliza el lenguaje o lo conoce está en proceso de adopción del estándar ya lo utiliza por lo menos en uno de los servicios o conoce el lenguaje común y lo utiliza en la mitad de su servicio esto ya es otra forma de ir recorriendo el dominio semántico pero puntualmente para fórmula 2 solo lo necesitamos en un servicio al menos un servicio un servicio de intercambio de información que cumpla con el estándar del lenguaje común que debemos hacer también hay acompañamiento es simplemente contactarse con nosotros nosotros les ayudamos si es que no tienen el servicio no lo han identificado si tenemos que crear una mesa de interoperabilidad rápida la creamos con otra entidad pero definamos o identifiquemos ese servicio si desde ya salimos hemos dicho y podemos salir si es que no hemos hecho la tarea a buscar ese servicio de intercambio de información en la entidad con el cual vamos a cumplir fórmula 2 garantizando que usa correctamente el estándar del lenguaje común de intercambio de información y fórmula 1 pues los dos anteriores realizar el diagnóstico identificar al menos un servicio y que este servicio en fórmula 1 lo llevemos al directorio de servicios de intercambio de información que también para llegar a ese punto es con el acompañamiento del ministerio tenemos una herramienta la cual estamos estrenando y que les ayudaremos guiaremos para que la puedan usar y puedan montar allí su servicio de intercambio de información ya interoperable y cumpliendo con todos los dominios se lo recuerdo político legal organizacional semántico y técnico entonces ese es el propósito de fórmula 1 está sencillo pero pues hay que hacer un trabajo en cada uno de ellos y ahí estaremos prestos para poder para poder que para poder ayudarle a cada uno de ustedes a cada una de sus entidades cuando tengan alguna inquietud entonces obviamente hay unas condiciones de evaluación de la calificación para fórmula 3 que pues el diligenciamiento sea completo de este modelo de madurez va a tener mil puntos notificaciones de cumplimiento en el nivel 1 generadas a través del sistema de información de gestión del marco de interoperabilidad este sistema es la herramienta con la cual pues vamos a estar interactuando siempre recuerden siempre vamos a tener el apoyo del ministerio aquí crearemos un usuario para la entidad y haremos el proceso de nivel 1 es algo créanme que es muy sencillo esta herramienta ha sido repensada la estamos estrenando en 2022 para que las entidades la usen solitas pero digamos que por lo que es una herramienta nueva vamos a estar en los primeros días acompañando todo el proceso y el diligenciamiento completo del modelo de madurez para fórmula 2 también lo mismo en fórmula 1 con la con la novedad aquí de que esperamos que ese servicio de intercambio de información que se ha publicado en el directorio de servicios pues cuando se hace todo el proceso en nuestro sistema de información se genera una notificación de cumplimiento nivel 3 que automáticamente la herramienta se la envía a la entidad no es generada por nosotros como consultores de apoyo sino que es la misma herramienta que en este año va a empezar a enviar estas notificaciones de cumplimiento como les menciono todo este proceso es acompañado insisto van a contar con todo el apoyo y pues más entendiendo que hay una un sistema nuevo para darle soporte a este proceso los entregables en el caso pues es como ya claro el modelo completamente diligenciado en fórmula 2 en fórmula 2 el documento pdf que genera la herramienta donde se describe que si están cumpliendo con el estándar de lenguaje común los datos que van a hacer parte de ese servicio y el documento de modelo de madurez diligencial en nivel 3 también es el mismo documento pdf que ya sabemos cómo lo obtenemos y bueno pues creo que quedan ahí unos minuticos Frank para preguntas inquietudes si señor Alex muchas gracias si tienen alguna pregunta en este momento ya tienen activos sus micrófonos pueden levantar la manito por el momento hasta el momento solo tenemos una pregunta en el chat Alex por parte de Johanna de la alcaldía de Mosquera que nos dice que están en el proceso de implementación y deben socializar el proyecto a los funcionarios de la entidad ¿será posible que Alex les pueda suministrar esta presentación? no sé cómo podríamos hacer ahí Alex sí señor sí señor es más si el tiempo lo permite podemos hacer nosotros la socialización de la presentación para ir más como al apoyo de la entidad y que puedan todos conocer de qué se trata el marco de interoperabilidad el propósito y pues lo organizamos pero la presentación claro yo les paso si quieren obviamente a través de plano no sé cómo definamos ahí el mecanismo plano sí si quieren entonces lo que podemos también hacer es publicar en la sección ayudas de máxima velocidad entonces me puede pasar la presentación y la cargamos allá pues incluso para que todos tengan acceso a la misma listo vale entonces Olga Lucía nos pregunta bueno tenemos una preguntita primero en el chat en perdón con la manito arriba Patricia Herrera de la Gobernación de Norte de Santander pregúntanos Patricia cuál es tu bueno buenos días Fran buenos días Alexander hola Patricia buenos días cómo vas bien estabas o sea en Fórmula 1 está como bastante complejo nosotros somos de Fórmula 1 Gobernación de Norte de Santander pero bueno ahí pues ya tenemos claro lo que lo que debemos hacer yo tengo son dos dudas en cuanto a los entregables porque pues obviamente las condiciones del entregable pues ahí lo dice claro pero yo pensaría que en la en los entregables que nosotros debemos subir a la zona privada no está claro no está claro qué es lo que se debe subir no en cuanto al modelo de medición de madurez porque es simple pues hay que llenar la matriz la matriz y ahí pues me imagino que esa matriz es dinámica que le va estableciendo hay unos porcentajes creería yo es en cuanto a los niveles a lo que comenta aquí el el entregable que dice la Fórmula 1 documento en PDF con la notificación de cumplimiento en nivel 3 acorde al dominio semántico y luego dice el segundo la segunda la segunda descripción documento en PDF con la notificación de cumplimiento en nivel 1 acorde al dominio semántico entonces entendería yo que nosotros debemos evidenciar o ustedes son los que nos notifican si ustedes son los que nos notifican el cumplimiento del dominio semántico en nivel 1 y en nivel 3 o qué pasa ahí con el nivel 2 yo no entiendo ahí o es que está repetido el dominio semántico pensaría yo no sé eso es lo que necesito aclarar y Alexander hacemos en recursos y ayudas hacemos clip para abrir la matriz de modelo de medición de madurez para empezar a diligenciarla y no nos abre no abre la ya se corrigió Patricia efectivamente había un error pero ya se corrigió ok gracias vale Patricia gracias por digamos por la observación aquí hay que hacer claridad de lo siguiente no es que nos estemos pasando por de nivel 1 sin pasar por nivel 2 y nivel 3 lo que pasa es que ya la complejidad de fórmula 1 pues nos hace exigir el nivel 3 ¿sí? para llegar a nivel 3 si debemos pasar de nivel 1 nivel 2 nivel 3 como lo expliqué en las diapositivas pues cada uno tiene unas 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 etapas unas actividades que vamos a ir llevando paso a paso en la en la herramienta entonces ¿qué me que nos faltaría ahí Fran de pronto entonces sería la URL al al nuevo sistema ¿sí? el cual pues ya está ya está listo para para que las entidades lo usen yo quisiera de pronto mirar a ver si podemos publicar también un video sobre esa herramienta en donde explicamos simplemente cómo crear un usuario y el paso a paso para hacer la la estandarización de los servicios ¿sí? pero como les decía es es una herramienta nueva y cuenten con nosotros para el uso de esa de esa herramienta entonces en el en el hipotético caso de que algo pasara que no no debería pues la notificación la generaríamos nosotros validando la información de sus servicios web cumpliendo con el estándar y generamos nosotros directamente la la notificación desde el correo oficial de del ministerio listo una muchísimas gracias alex y gracias a patricia por la pregunta también siguiendo acá con las manitos levantadas gabriel eduardo lópez ministerio de justicia entonces porfa gabriel pregúntamos muchas gracias frank bueno agradeciendo primero que todo la explicación y también todo el apoyo que ha recibido mi justicia por parte del ministerio tic este año nosotros hemos avanzado mucho en lo que es interoperabilidad estamos por alcanzar ya la puesta producción del primer servicio y tenemos dos en trabajo y también uno en visión teniendo en cuenta las indicaciones que nos dieron la idea era identificar este servicio que va más adelantado para realizar el modelo de interoperabilidad pero como indicaba entonces la compañera también el nivel de cumplimiento uno del nivel semántico realmente no nos pide como que mucha evidencia o mucha exigencia pero realmente nosotros que llevamos como un poco más adelantado ya cumpliendo ya con la implementación del primer nivel de el primer servicio de interoperabilidad y con todo el acompañamiento que hemos tenido por parte de la AND del MINTIC y también todo el repositorio de documentos que teníamos cómo podíamos identificar toda esa cantidad de documentos que teníamos y cuál es la evidencia que podríamos o que nos podría servir para evidenciar cada uno de los lineamientos o criterios sí señor bueno yo creo Frank pues sabemos que nos vamos a encontrar con este tipo también de situación hay entidades que pues por su misión por su ejecución pues han ido más avanzadas entonces hay que entrar a determinar el servicio que nos menciona sí y poder establecer de parte nuestra de parte del equipo de marco interoperabilidad en qué nivel se encuentra actualmente ese servicio entonces Frank lo vamos a hacer a través de plataforma para poder elevar estas consultas o puedo dejar un correo directo aparte del mío claro que sí Alex de hecho de hecho estaba revisando hay un error en el portal de máxima velocidad con el correo de Alex están como traslapadas unas letras entonces voy a poner acá en el chat del correo Alex yo visto que hay algunas preguntas en el chat que no vamos a alcanzar a responder pues por manejo de tiempo pero pueden formularse a Alex y claro Alex si hay otro correo en el cual puede dar soporte a las entidades y todo lo que nos están solicitando no hay ningún inconveniente sí ahí acabo de poner los correos por favor me copian es el lenguaje arroba mintic punto go punto go punto co la idea es que en este caso particular nos den el nombre del servicio que ya han ido trabajando y nosotros poder buscar la información de los soportes que deberíamos ya tener y si ya se generó algún tipo de notificación en nivel 1 nivel 2 o nivel 3 se la hacemos llegar también por ese medio digamos ya estaría avanzado en el caso en este caso perfecto muchas gracias Alex listo nos quedan dos preguntitas si por tiempo pues no podríamos hacer más entonces les pediría un poquito de velocidad la última la última es sencilla no sé si la no hay ningún formato es que nos pregunta Diego si en el dominio de semántica se habla de la documentación de los servicios que si tenemos algún estándar o formato no digamos que lo único que importa aquí es que de alguna manera ustedes tengan documentado su servicio de intercambio de información todo el proceso no hay un estándar digamos o una plantilla para ir en ese paso a paso simplemente es un documento en donde nos hacen la descripción del flujo de la documentación las bases de datos las fuentes los datos que se intercambian los responsables listo Johanna alcaldía mosquera cuéntanos rápidamente por favor si señor buen día tenía algo también de duda acerca de la documentación que debemos entregar nosotros gracias a la colaboración de Mintic ya tenemos un servicio que vamos a poner en producción yo creo que muy pronto nosotros con ellos hemos desarrollado unos documentos para los diferentes ambientes para el ambiente cuba y para el preproductivo estos son los mismos documentos que nos está hablando Alexander me disculpa discúlpame me entró una llamada y me cortó la me cortó la la les comentaba que nosotros gracias a la colaboración de ustedes pues ya tenemos adelantado un servicio que prontamente vamos a poner a producción nosotros hemos desarrollado para abordar los diferentes ambientes unos documentos donde escribimos las variables toda la parte del lenguaje común este sería el documento que debemos poner como evidencia o un documento similar este es uno de los soportes que nosotros necesitamos para generar la notificación entonces lo que necesitamos es la notificación generada si ya se generó y ya la tienen es válida si no la podemos generar a través de la de la plataforma que les que les he mencionado del sistema de gestión de información del marco de interoperabilidad pero como me lo están mencionando es uno de los soportes que nosotros revisamos para generar la notificación ¿sí? y estamos pidiendo puntualmente la notificación cuando ustedes ya tienen la notificación es porque todos estos soportes pues ya han sido validados por nosotros vale listo muchísimas gracias Alex y ya para terminar la alcaldía de Chaparra hola buenos días a todos similar a la que dice con datos abiertos si de pronto se vuelve masiva la solicitud de notificaciones por parte de interoperabilidad si hay posibilidad de que antes de que se termine el plazo de cargue de evidencias alcancemos a recibir notificaciones que también estaban preguntando por el plazo en otra en otra en otra pregunta ¿cuál es el plazo final? listo Alex si quiere respondamos la pregunta que nos acaba de hacer Chaparral para yo cerrar generalmente esas preguntas vale digamos los tiempos claramente dependen de cada entidad ¿sí? entonces mientras que tengamos ya el servicio identificado recibamos la solicitud a través de la plataforma pues va a ser un proceso que no en la teoría por lo menos para nivel uno no debería llevar más de una semana ¿sí? entonces considero que son tiempos rápidos siempre y cuando las entidades sean juiciosas y por eso y por eso este año solo hablamos de un servicio de intercambio de información entonces nos vamos a enfocar en un único servicio antes eran tres servicios sabíamos que era más complejo por eso dijimos vamos a garantizar que ese único servicio cumpla con todo entonces los tiempos sí deben dar para hacer todo el proceso y pues nada y sumado a eso Alex la misma recomendación que les daba ayer efectivamente en la asesoría de datos no nos dejemos coger el tiempo miren Alex está diciendo una semana ¿sí? entonces si tenemos en cuenta que la plataforma se activó el 31 de mayo al 17 de junio pues si yo estoy cargando o si estoy haciendo la solicitud para este tipo de servicios el 10 de junio muy seguramente no me dé el tiempo para cargar la evidencia del reto y no aceptaremos en ese caso reclamaciones porque son tiempos que ya sabemos que están predeterminados nuevamente la recomendación hagan todo con tiempo o sea miren que desde ya estamos a dos meses de empezar con el tema de la carga de evidencias desde ya bueno no a dos meses no perdón estamos a un mes o sea pues todavía queda mucho tiempo entonces yo creo que desde ya yo sé que hay muchas entidades que ya tienen avanzados el desarrollo de los retos pues hagámoslo con tiempo para no vernos al final con estos temas de no pude presentar el reto porque precisamente dos días antes de cerrar el plazo y se la solicitud y demás tengámoslo en cuenta 17 de junio se acaba a máxima velocidad no se permiten reclamaciones si llegan a suceder este tipo de temas no se reciben evidencias extemporáneas ni nada por el estilo tengámoslo muy presente entonces estimados siendo las 11 y 10 hoy nos pasamos un poco más de lo normal quería agradecerles a todos ustedes por su continua presencia en estos eventos de asesoría son ustedes muy muy juiciosos generalmente vi las mismas personas siempre conectadas a todos los eventos muy pilos ustedes y muy juiciosos sacar tiempo para estos eventos que sabemos que eran un poquito largos eran todos los días entonces pues nada que desearles las mejor de las suertes recuerden que aquí en adelante todas las dudas que tengan pueden hacérselas directamente el asesor los videos van a quedar cargados desde la próxima semana para que puedan consultar todas las asesorías las veces que quieran no hay ningún problema Alex muchísimas gracias también por su tiempo por habernos explicado acá cómo se desarrolla el reto y nos estaremos viendo entonces en demás eventos que hayan de la dirección de gobierno digital ustedes saben que tenemos los hablemos de hablemos de gobierno digital transformate con gobierno digital y muchos eventos más nos estaremos viendo en ellos y nada mucho ánimo desarrollen esos retos 31 de mayo se activa la plataforma y empiecen a cargar todas esas evidencias para que empiecen a sacar puntaje listo muchísimas gracias y que estén muy bien chao gracias Prana a todos muchas gracias y estamos atentos gracias gracias muchas gracias buen día gracias